Es un tema que nos cuesta porque a nadie le gusta aumentar las cosas. Los taxistas estaban pidiendo de hace un tiempo ya, ellos piden 350, de 250 se va a aumentar a 280, lo que salió en los medios. Están desconformes, pero bueno, creo que hay que pensar también en el bolsillo del tucumano porque demasiado caro está el costo de vida como para aumentarle más. Y cada 100 metros de 0.18 que está actualmente, se iría a 0.20, ellos están pidiendo a 35 centavos. Pero el consejo, ¿cuándo ya eso puede estar implementado? Depende del Ejecutivo Municipal, no sé cuál será la decisión de la Intendencia, si será promulgarlo o vetarlo, depende de él ya. Creo que está consciente desde el Ejecutivo Municipal de que se ha tratado al menor costo posible. ¿Esto puede salir hasta antes del fin de año? Sí, creo que si sale hoy la resolución la tendremos en las próximas 48 horas, seguro. Por otro lado, consejero, ¿se va a extender el periodo para renovar las unidades por parte de los taxistas? Sí, pero no todas las unidades, no, 97, 98, 99 que vencía el 31 de diciembre por un pedido de que hay varias de estos que le entregan unidades que quieren sacar la 2011, se le extiende hasta el 1 de abril o 10 de abril del 2011, que es cuando vencen la 2010. ¿Van a poder circular durante ese lapso? Sí, sí, ellos, estos pueden circular porque estaban podiendo circular hasta el 31 de diciembre. O sea, lo que se acaba ya es 93, 94, 95 y 96, que ya no podían circular, pero por ahí circulaban, ya directamente no pueden circular y se le acaba el plazo. A esta gente no puede hacer nada más. Más allá de no ser el momento adecuado para castigar una vez más el bolsillo del ciudadano con un aumento, creo que la solución para el sector taxista no está justamente en darle mayor valor a su servicio, sino en cuidar su servicio. Esto lo debe hacer el municipio con controles, evitando los autos mellizos, los autos truchos, los autos de otras jurisdicciones que ingresan al municipio y realizan viajes y purificando el sistema con licencias definitivas. Es decir que si el municipio ejerciera el control como corresponde y cada taxista cumple con lo que tiene que cumplir, creo que le sobra con el precio que hoy se está cobrando, que inclusive es igual o superior a otras provincias.